La derrota en casa una vez más ante Emelec no posibilitó a Liga tener en sus manos el liderato del campeonato ecuatoriano de fútbol y esto obviamente ha desembocado en la preocupación general del grupo, donde los límites de una racha negativa solo pueden ser determinados por los propios jugadores. Pero creo que en este grupo no hay que buscar excusas, yo creo que un equipo grande como Liga tiene que estar peleando las cosas y tiene equipo maduro como para salir de esta situación. Tampoco no es tan grave, estamos ahí a cinco puntos, un partido menos, así que tomarlo con tranquilidad y el trabajo, el trabajo es lo que nos va a sacar a flote. En sus manos tienen siete partidos para cumplir el objetivo y un diferido ante Deportivo Quito como capital de reivindicación. Y si se asumen como finales, la primera será ante el Club Manta en el Estadio Hawkeye. No creo que el equipo esté en un mal momento solamente futbolístico, pero no creo que hayamos tocado a fondo, que estamos ahí con posibilidades claras todavía de clasificar. Primero, que es el objetivo, obviamente esperando un resbalón del puntero, pero apuntaremos a eso, apuntaremos a seguir mejorando, que el equipo deje todo en cada partido y que la hinchada, después si se consigue o no se consigue, la hinchada se quede tranquila con lo que deja el equipo en la cancha. Y parecería que el grupo aún no sale del golpe anímico que les dejó la eliminación en Copa Libertadores. A ellos se agregan las suspensiones y lesiones. Uno de ellos es Ezequiel González, quien este jueves se sometió a un nuevo chequeo médico. Espero que la próxima semana, pero bueno, vengo con esta evolución un poco raro, ¿no? Me dicen que es una contractura, no se rompió nada y se demoró mucho más de la cuenta. Por ahí mi impaciencia o mi ansiedad por estar, no dejo el reposo, que el reposo siga su curso, pero vamos a ver, Dios quiera que la semana que viene esté bien. Recuperan a Diego Calderón, quien cumplió la fecha de suspensión para el encuentro ante el Club Manta, este domingo a las 12 horas.